Amigos de Plano Informativo, estamos con Rubén Aguilar Valenzuela, analista y ex vocero presidencial. Rubén, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está el día de hoy? Muchas gracias a ustedes. Me invitaron a este nuevo despacho que surge hoy en la ciudad, KNP, un conjunto de abogados que ofrece una serie de servicios muy interesantes, potosinos que estaban fuera de la ciudad y que trabajaban en la Ciudad de México y ahora han decidido formar este despacho. Y me han invitado a una conferencia. Yo en la Universidad Euroamericana de México doy un curso sobre el nuevo papel de la sociedad civil y ese va a ser mi tema. Voy a replantear la idea de qué es la ciudadanía hoy, qué es la relación de lo público-privado hoy, cómo no entender que el gobierno es el Estado, sino es un actor del Estado, cuál es el papel y cómo se estructura la sociedad civil. Y lo último, una idea nueva que se maneja en el mundo en términos de que los gobiernos lo que deben de garantizar hoy es la gobernanza, ya no la gobernabilidad. Estos temas es lo que vamos a discutir hoy en la conferencia. Pienso que hay una situación muy grave, el gobierno está viviendo una crisis, hay que entenderlo tampoco, no está en juego el país o me parece absurdo estos que piden que se vaya el presidente de la República, fue elegido en un proceso electoral legítimo, etc. Pero sí hay una crisis del gobierno, producto primero de los acontecimientos como Tlatlaya, como Ayotzinapa, como lo que se ha dado a llamar la Casa Blanca, y me parece que había una muy tardía reacción del propio gobierno. En el caso de la Casa Blanca, pues la explicación es insatisfactoria, y en razón de eso, pues sí hay un sector de la sociedad que se indigna, con justa razón, por hechos brutales como los de Ayotzinapa, que no deberían de ocurrir, por cómo llegan estos presidentes municipales relacionados con el narco a hacerse cargo del gobierno, y expresa pues la debilidad estructural del sistema de seguridad en el país y también del sistema de justicia, y me parece que eso es lo que crea este momento particular, y donde el gobierno no acaba de hacer frente a la situación, y eso ha profundizado la crisis. Me parece también que hay una muy mala comunicación desde la Casa de los Pinos, que está siempre como a la reacción, no tiene una comunicación propositiva, tarda mucho en reaccionar ante las coyunturas, y en ese sentido parece estar como un gobierno que está pasmado, mientras estuvieron en la lógica de las reformas estructurales que implicaban avances de resolver problemas de hace 20, 30 años, que deberían haber sido aprobadas, se vieron muy hábiles, se vieron muy bien, pero hoy ante las crisis, como las que hacíamos mención, pues no han sabido reaccionar, y eso abona a la crisis, a la gravedad de la crisis, abona la incapacidad de la acción política del gobierno y su manera de comunicarse. Amigos de Plano Informativo, estamos con Javier Nava, uno de los nueve socios que se unen el día de hoy en KNP. Por favor, Javier, cuéntanos un poco acerca de cómo surge esta fusión. Hola, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan. Estos dos despachos son despachos que se están fusionando el día de hoy, veníamos trabajando ya en este proceso de fusión, pero son dos despachos, uno que surge en la Ciudad de México con socios únicamente potosinos, todos estábamos trabajando allá en diferentes áreas, algunos estudiamos allá, otros estudiaron aquí en San Luis, otros en Guadalajara, y estamos fusionándonos con otro despacho también de potosinos que ellos habían mantenido su práctica básicamente aquí en San Luis. Este es un esfuerzo que surge ya después de mucho tiempo de estarlo de alguna manera analizando, considerando cuáles eran las ventajas que esto podría traer para nosotros y obviamente para nuestros clientes. Y bueno, se da finalmente ahora, terminando el año 2014, y esperemos que para 2015 tengamos un muy buen despacho en San Luis que pueda atender esas necesidades de los clientes. El despacho inicialmente, los fuertes del despacho era el área corporativa, de derecho corporativo. Teníamos algo de derecho migratorio, de derecho laboral, y con la fusión estamos incorporando nuevas áreas de litigio, de litigio fiscal, asesoría fiscal, otros temas administrativos, en donde creemos que se ha podido conjuntar la experiencia y la fortaleza de los distintos socios para que esto sea un despacho mucho más atractivo para los clientes en San Luis, sobre todo pensando en la llegada de nueva industria y de otras empresas a nuestro estado. Yo creo que muy bien, y eso es una de las ventajas, porque nosotros nunca pensando en ser todólogos, el despacho nunca pretendió, digamos, abarcar todas las áreas de práctica, pero a través del tiempo y de la necesidad de los clientes, pues nos hemos ido ampliando. Y finalmente, como dices tú, es cierto, son las áreas de especialización de los socios, son las que se han ido vinculando en este proceso, y entonces tenemos una mucho más amplia gama de servicios que puede atender esas necesidades específicas que en un principio no se tenía. Así es, estamos muy contentos, esperemos que esto sea un éxito, les agradecemos estar aquí con nosotros, y bueno, bienvenidos a nuestro espacio. Javier, pues nuevamente, reiterándote muchísimo éxito, nosotros estaremos también muy pendientes de la trayectoria que iniciará este despacho. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet, www.planoinformativo.com, a que naveguen por nuestras distintas redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.